¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¡Que hule confis! ¡Ya chequé! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavid Y el día de hoy señores estamos en un nuevo gameplay de Roblox Que pues bueno, la verdad es que me lo han estado pidiendo Y pues bueno, el día de hoy decidí dejarlo de ser youtuber Decidí dejar de ser youtuber Y mejor me decidí dedicar a ser pizzero Así de que el día de hoy señores estamos en una pizzería La verdad no sé qué chingados tengo que hacer wey Estamos aquí parados, me dice que le ponga play La verdad es que no sé qué tengo que hacer Pero supuestamente creo que voy a trabajar como ya sea bien repartidor de pizzas Así de que pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da lo que es el día de hoy Ya que pues bueno, es un juego que me lo habían estado pidiendo bastante Que pues bueno, después de haber subido lo que era el otro capítulo de Roblox Y después de haber visto que era, pues fui un total fraude con la mujer que me rechazó wey Maldita sea wey, que fue con la mujer que me rechazó Pues bueno, ustedes ya lo recordarán esa triste historia wey Hola baby Hola chiquita, ¿cómo está? Como que tiene cara de hombre, ¿no? Wey, como que tiene cara de hombre, no mames Ha de tener pilín Pues he decidido señores, he decidido volver a poner, bueno más bien volver a jugar Roblox Pero esta vez que no tenga nada que ver con amor Si realmente el amor tiene que llegar Tocará mi puerta solito No tengo que ir a buscarlo ¿Qué? ¡Nani! ¡Se está incendiando este pedo! ¿Qué pedo? No, no se está incendiando mamón Así de que pues bueno chicos Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va Lo que es en el juego Espérenme, ok, ahí está, perfecto Vamos a ver qué tal nos da lo que es en el juego de esta pizzería Vamos a darle aquí donde dice play Y dice que si quiero ser chico o chica Ok, pues obviamente vamos a ser un chico Digo, no quiero engañar a la gente Así de que, pues bueno, la verdad es que no sé qué carajos tenga que hacer Ok, me he metido hasta la cocina Oh, vale, vale Eso está bloqueado supongo, ¿no? Vale, pues vamos a darle aquí porque de hecho no me da Ok Eh, tú tienes ahora que entregar doble ¿Qué? ¿Cash out? Ok Ok Sí, sí, sí hermano Ok, estar, 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 estar Ok, vale Entregamos la pizza Vale Muévete compadre Güey, no me puedo mover Güey, no me puedo mover Ah, ok, ok Continuo Dice, ok, tú tienes que entregar la pizza Y, eh, a A conectar lo que Ok, tienes que encontrar lo que es la casa La casa C1 Vale, perfecto, güey Ok, vale, perfecto Pues entonces vámonos Ok, nos subimos a, nos subimos a la nave Vale, perfecto Hay que ir a entregar la pizza, señores Hay que ir a entregar lo que es esta pizza Tenemos que ir rápidamente a entregar la pizza Vamos rápidamente Vamos, vamos por acá Woo, 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 woo Creo que es aquí, güey, ¿no? Güey, es para acá, güey, es para acá Aquí, 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 aquí Bájate, 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 compadre Ok, vale Eh, ah, güeyes, no mames Todos unos repartidores de pizza ¡Yiii! ¡Woo! Ja, 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 ja Ok, dice que ahora Eh, en cualquier trabajo de 15 minutos Me dan cada 15 monedas Y hay que añadir lo que es el paycheck Ok, eh, nuevo trabajo Ok, sí, vamos, vamos, vamos Nuevo trabajo, güey, perfecto Ok, choice Ok, déjenme cerrar esto Vale, perfecto Ok, dice que el trabajo Ok, entregar, ok Vale, agarramos la pizza Ok, dice que aquí Bueno, ahorita venimos Ahorita venimos, güey, que tengo que ir a entregar la pizza, compadre Tengo que ir a entregar lo que es la pizza, compadre ¡Oh! Vale, vale, vale Me subo al camión, güey Ok, que, ah, con ¿Qué, qué? No, no, no Ok, nani Ok, me tengo que trepar al carro Corre, corre, corre Ahí hay un carro, carnal Ahí hay un carro, güey Ahí, trépate, trépate al carro, güey Vale, perfecto Ahí estamos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, perfecto Vamos acá de este lado Ok Ok, nani, no mames ¿Neta otra vez, güey? ¿Otra vez aquí? ¡Oh, güey! Dejé el carro, güey No mames Ok ¡Mira ese carnal se parece a mí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Güey, he dejado dos carros aquí, güey What the fuck, man Ok, vale Agarramos la pizza Ok Sí, está bien Ok, otra vez, güey ¿Neta? Oye, güey Como que ya le gustó A ese carnal, ¿no? Oye, güey Como que ya le gustó A ese carnal, güey Que le estemos entregando pizza No mames, güey Güey, como que ya le gustó ¡Ah, huevo, güey! Que dice que esa pizza está deliciosa, güey Mira qué pizza tan deliciosa Ok Que el comandante tú tienes Ok, tres, güey Pero ¿y luego dónde tengo que ir? ¿O qué pedo? Güey, no mames Ahí dejé la nave, güey No mames Llévate la nave ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, me acaban de robar una nave De las pizzas ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, perfecto Ok, tenemos que agarrar otra vez la nave Ok, vale, 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 vale No me digas que es otra vez ese carnal, güey No mames Pues sí, es otra vez ese carnal, güey Bueno, no se cansará, güey No se cansará de comer pizza este, güey Ok Oh, gracias, carnal Gracias, güey Ok Ok, boxer tutorial, güey Vale Ok 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 Oh, no mames Ahora vamos a guardar las pizzas, güey What the fuck Oh, no mames Oh, vale, 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 vale Oh, chinga Que sí, compa Ok Completa dos tutoriales, güey Ok, vale, perfecto Ah, ya no me dejó poner la pizza Ok Ok, dice que somos como tipos suplentes, ¿no? Un pedo así Ok Dice que tengo que ir al camión, güey Vale Y luego, ¿qué pedo? Ah Me he subido del otro lado, compadre Güey, pásate para el otro lado, güey Ja, 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 ja Vale, ahí estamos Perfecto Oh, vale, 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 vale Vale, ahí está Papua, güey, güey Ok Ok Dice que el botón tiene que crear lo que es el primero de Wens Ok, vale Ok Dice que tengo que ir otra vez ahí arriba Ok Y luego estos Ah, vale, 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 vale Ok, ahí los dejamos Oh, vale, ok, vale Perfecto Acá agarramos esto, güey Vale, perfecto, señores Ahí estamos Ahí está Vale, perfecto Y ahora tenemos que ir al camión, güey Para irlos a dejar supuestamente, ¿no? Vale Ti, 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 ti Eh, güey, perdón, güey Es que la Ja, 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 ja Ahí está, perros No, que no sonaba, güey Ahí está, perros Vale, 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 vale Ok, vale Perfecto Ah, güey, güey Hemos sido repartidor de pizzas, güey Y hemos sido suplentes No mames, eh Ok Ok Dos mil años más tarde Supongo que tengo que meterlo en reversa, ¿no? Un pedo así Ay, papo, eh A ver, ahí les voy Ah, güey No, bueno, confis Vale, empezamos a bajarnos Y ahora supongo que tengo que ir a descargarlo yo también, güey No mames, ¿no? Ah, no, aquí hay una ¡Meh, meh, meh, güey, güey, güey! Espérate, cargando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¿Qué me está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no mames, güey! ¡Me he muerto en la piche fucking máquina, güey! ¿Vale? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he equivocado de máquina, güey! ¡No mames! Hay que repetir todo el piche tutorial otra vez, carnal No, 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 lárgate, güey No hay pedo Oye, acá con este compadre, güey Porque la neta No sé qué carajo pasó, güey Pero Creo que me subí a la banda, güey Vale, creo que acá de este lado Aquí tengo otro camión, güey Vale, vamos a ver Vale, vale Ni pedo, güey Hay que volverlo a meter, señores Vale Ok Esto lo ponemos acá, güey Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos acá Ok Pues bueno Vamos a agarrar, güey Vamos a poner este aquí Esto es aquí, güey Vamos a poner este acá ¡Ay, güey! ¡No mames! Espérate, güey Se cayó, se cayó, güey Espérate ¡Se anda cayendo la mercancía, güey! ¡No mames! Vale Perfecto Ahí estamos Guardamos este, güey Echamos este también, güey Echamos este Vale Este lo ponemos por acá Vale Este lo ponemos aquí, güey Y este lo ponemos aquí, güey Vale Perfecto Vale Y ahora sí Ahora sí, güey Ah, ya se nos hizo de noche, papu, eh ¡Ay, no mames! Güey, perdón Ok Me parece que ya me han pagado Güey, me han pagado Confis Me han pagado por llevarme Un buzón, güey Vale, vale, vale Pues bueno Hay que llevarnos esto Vale, vale, vale ¡Ah, huevo, güey! Está toda una pichirriata, compa Vale Perfecto Ya no me voy a Ya no me va a volver a pasar, güey Ya no me va a volver a pasar Vale, ahí está, güey Perfecto, señores Ahora sí Hemos cumplido la misión del día Hemos cumplido la misión del día Y, bueno, la verdad es que Nos hemos llevado nuestro chequecito A la bolsa En el cual podemos gastar Con millones de cosas Creo que esos son de los trabajos Que me han gustado aquí en Roblox La verdad, güey Creo que son de los trabajos Que más me han gustado aquí en Roblox Y la verdad yo creo que Pues bueno Ya saben, chicos Si quieren que siga subiendo más Roblox Hay que apoyar lo que es el gameplay Y si ya saben Ya saben que si llegamos A la meta O por lo menos Si llegamos a más de 10 likes Pues bueno Estaremos subiendo Más gameplay De Roblox Mientras tanto Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Pegarle un super like durísimo A este gameplay Que la verdad Ya sabes que me la pasa Super genial Cada vez que grabo un gameplay Para todos ustedes Y como les acabo de comentar Si quieren que suba más Roblox Pues bueno Si llegamos a más de 10 likes Pues bueno Estaré subiendo otro gameplay De este mismo Muy bien Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pich y nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y recuerda también Seguirme en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Que es donde hago Todos los directos Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gustan Los trabajos de pizzeros Nos vemos chicos La verdad es que no mames Wey Ciertamente creo que encontré He encontrado mi vocación Wey He encontrado mi vocación Sinceramente Y la verdad ¿Qué? Mira este Mira este idiota Mira pero mira este estúpido Wey Lárgate Pendejo ¿Qué haces aquí? Ya no mames Wey ¿Qué estás haciendo Pinche? Ay compadre Wey No mames A ver si los vas a meter todos Ja 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 No mames